Mucho se está hablando de la salida de Kylian Mbappé del Paris Saint Germain. Su destino sería el Real Madrid. La institución merengue ya hizo la primera oferta por el francés. Puso en la mesa 160 millones de euros, mismos que el equipo parisino rechazó porque no es suficiente. La realidad es que quedan pocas horas para cerrar los fichajes en Europa y Mbappé si ha sido un factor del PSG en la Ligue 1 de Francia esta temporada. La reciente victoria ante el Reims no hubiera sido posible sin el doblete que marcó Kylian y le debemos de sumar que el delantero de 22 años logró darle la ventaja al equipo sobre el State Bretois. Así que de los 12 puntos que actualmente tiene el club dirigido por Pochettino, seis se los deben a Mbappé y no serían líderes del torneo. Por razones como esta, Mbappé sí es un nombre factor en el Paris Saint Germain y seguramente lo van a extrañar en el Parque de los Príncipes.